Nuestro siguiente trabajo tiene como objetivo atraer y dominar una persona en concreto, añadiendo las fuerzas del infierno para potenciar el hechizo y tener a nuestro amado lo más pronto posible. Únicamente requieres los siguientes materiales, una vela negra y una vela roja, dos muñecos voodoo que representen a cada uno de ustedes. Este material se puede sustituir por dos fotografías, una foto de ella y una tuya, y una imagen o estatuilla del diablo. Es importante que en los muñecos introduzcan objetos o prendas de ustedes, como por ejemplo, collares, uñas o cabellos. Teniendo todos nuestros materiales listos en una mesa, comienza amarrando con un hilo los muñecos o fotografías. Recuerda tener en las fotografías los nombres de las personas. Y para los que hayan conseguido muñecos voodoo ya preparados, deben escribir en un papel sus nombres y colocarlos en sus muñecos correspondientes. Una vez amarrados estos muñecos enciende las dos velas y repite el siguiente conjuro. Como Caefás, Satanás, Fierabrás y el jefe del infierno que a todos dominan, domina a, nombre de la persona a amarrar, tráeme a ese cordero, aprisionado debajo de mi pie izquierdo. Nombre de la persona a amarrar, el dinero en tu mano y en mi mano no ha de faltar, de sed ni tú ni yo habremos de acabar, la pistola y el cuchillo nunca nos van a herir, mis enemigos no me podrán columbar. La lucha la ganaré con los poderes de la cabra negra milagrosa. Nombre de la persona a amarrar, con dos te veo, con tres te prendo, con Caefás, Satanás, Fierabrás. Introduce los muñecos o fotos dentro de un calcetín, puede ser tuyo o de ella. Deja que las velas se consuman por completo y procede a enterrar este hechizo, o también puedes dejarlo donde nunca le pegue la luz del día. Gracias por ver el video.